El greco, San Juan Bautista y San Juan Evangelista, es una de las parejas de santos realizadas en Toledo, donde había una cierta demanda por parte de conventos y particulares. La asociación de los dos santos, indicada por los comitentes, podría tener un sentido doctrinal o ser casual. Para el greco, el tipo de iconografía no debía de ser un hecho nuevo, ya que tanto en manuscritos como en marfiles bizantinos del siglo X se representan parejas de santos. En España, además, era habitual, y el pintor pudo haber visto los realizados por maestros españoles para el escorial. Las dos enflaquecidas figuras, de gran sugestión, recuerdan los iconos, y representan el desarrollo extremo de una tipología de santos, ya presente en los fondos de los grandes retablos pintados en los primeros años toledanos. Colocados en paralelo el uno al otro, pero con una cierta distancia psicológica, los dos personajes parecen mudos comparsas. Juan el Bautista, con el cuerpo semidesnudo cubierto con pieles, representado como un eremita, señala con un gesto de la mano la cruz, junto a la cual está tendido un cordero, su atributo por la frase que pronunció cuando vio a Jesús, «He aquí el Cordero de Dios». Juan Evangelista aparece, de acuerdo con la tradición, como un joven imberbe con el águila. El cáliz con la serpiente se deriva de una fuente apócrifa que cuenta cómo el santo, forzado a beber un veneno por no haber sacrificado a los dioses, bendijo la copa dorada, de la cual salieron serpientes. Los dos santos están inmersos en una atmósfera surreal e inquietante, cuyo fondo es invadido por nubes oscuras, y a la cual contribuye el paisaje, oscuro y pedregoso, en cuyo último término arbolado se vislumbra a lo lejos un edificio semejante a el escorial.